¿Qué tal? Aquí Javier y en este vídeo vamos a hablar sobre los números reales de los webinars. La venta en automático está de moda desde hace ya años probablemente por el hecho de vender esa vida del portátil en la playa y es una decisión que se puede tomar en muchos negocios, es decir, oye, tiene sentido realizar estas ventas en automático pero quiero que tomemos esa decisión con la mayor información posible porque no nos vamos a quedar únicamente con esos números o esa información que nos da la persona que nos quiere vender el trabajar de esta manera, sino, oye, realmente, si opto por este camino, ¿cuáles son los números reales que más o menos se manejan en la industria? Entonces vamos a poner casos propios, casos de clientes y casos de referentes para analizar un poquito cómo son los números reales de vender en automático. Así que pasamos al iPad y lo primero, para entender realmente a qué me refiero con venta en automático se basa en prácticamente hacer un anuncio que dirige tráfico a un webinar que también puede ser una secuencia de emails pero ya no es tan común, sobre todo cuando empezamos, hay gente muy grande desde atrás que sí que lo sigue utilizando y funciona estupendamente, pero ahora normalmente se dirige a un webinar, a una masterclass, a un tal y después del webinar directamente conseguimos una venta. Eso es como la estructura y como la idea general que tenemos cuando decimos, oye, quiero vender en automático, entonces son poner anuncios, dirigir tráfico a un sitio donde alguien se registre para una masterclass, una sesión, un evento, lo que sea, y luego vendemos ahí directamente. Aquí estamos hablando en automático, luego hay opciones como eventos, tanto presenciales como digitales, comentaré un poquito pero esto es como la estructura básica de vender en automático. Entonces para saber si tiene sentido o no nos tenemos que ir a los porcentajes, a saber cifras y a controlar números. Entonces para controlar esta parte lo he dividido entre webinar y en comparación con llamada, porque es como lo básico o trabajamos a nivel de venta automático por webinar o trabajamos por venta en llamada. Hay opciones como chat, etcétera pero ahora no nos atañe tanto. Y lo he dividido entre hacer las cosas mal, bien, muy bien y excelente. Mal quiere decir de cualquier manera, es decir, va, voy a crear un webinar tal y cual, sin ninguna estructura, sin ningún plan pum, lanzarlo y listo. Lo mismo con llamada, va, voy a hacer llamada a saber qué pasa. Después bien es siguiendo todas las indicaciones o todas las instrucciones necesarias, es decir, haciendo las cosas de manera correcta. Bien. Muy bien es cuando hacemos las cosas y somos muy buenos en todos los procesos. Por ejemplo, en webinar, que seamos muy buenos en los anuncios, que seamos muy buenos en la estructura del webinar, muy buenos hablando, tengamos una muy buena oferta, tengamos casos ya previos de haber trabajado con ellos, es decir, que hagamos todo de manera muy correcta y entonces tengamos, pues, ventaja sobre los demás. Y por último, excelente, son casos aislados que he visto de personas que a lo mejor ya tienen cierta celebridad, que tienen una autoridad muy grande, que ya funcionan a un nivel superior, controlan todo estupendamente, a lo mejor tienen equipo para realizarlo y está todo muy, muy, muy bien hecho. Y son casos muy aislados, que no son para la mayoría de los emprendedores, pero que está bien también saberlo, por si algún día llegamos a ese punto en el que tiene sentido realizar algo así, que sepamos más o menos qué porcentajes controlamos. Entonces, cuando hacemos las cosas mal, es decir, voy a preparar esto, a ver qué pasa. Pues, en webinar es común tener un porcentaje de conversión de un 0%. Y, quiere decir, que coges a 100 personas, las metes en un webinar hecho de cualquier manera y salen cero ventas. Y en llamada, haciendo las cosas mal, el porcentaje de conversión, pues, obviamente, también es de un 0%. Si decimos, bueno, voy a entrar en la llamada a ver qué pasa. ¿Puede ser un 0,1%? Sí, que de cada no sé cuántas, una de repente salga bien por la excepción. Genial, pero haciendo las cosas mal, las cosas salen mal. No hay diferencia entre webinar y llamada. Haciendo las cosas bien, de manera correcta, es lo que he visto comúnmente, y aquí estoy hablando siempre de tickets un poquito altos, ¿vale? No estoy hablando de vender algo de 20 o 30 o 50 euros por webinar, que tampoco me plantearía ni hacer webinar ni llamada para ese tipo de venta. Pero para tickets, partimos a partir de 500, 1000, 1200. El porcentaje de conversión de hacerlo bien, el primer mentor con el que empecé, me dijo que era un 1%. Y dice, si hacéis las cosas bien, vais a tener un 1%. Es decir, 100 personas que ven el webinar, una persona que convierte y se convierte en venta. Y esto es correcto y es lo que he ido después viendo, analizando webinars de clientes o analizando a otros referentes. Un 1% es correcto, está bien. En llamada es alrededor de un 10%. Si hacemos las cosas bien, tenemos un buen guin de llamadas, tenemos una buena estructura, tenemos una buena oferta, sabemos comunicarnos bien por llamada, un 10% de ventas. Cuando hacemos las cosas muy bien, en webinar podemos pasar a un 2%. Es el doble. Y ese mentor, el primero que me enseñó a hacer webinars, dijo, un 2% es nivel Dios. Él tenía un 2,3%, si no recuerdo mal. Y decía, 2% es nivel Dios. Es decir, quiere decir que lo estás haciendo todo de manera brillante. Para un público general, ahora hablaremos de excelente. Y en llamada, es bastante común tener alrededor de un 30 o un 33%. Un 30% de conversión. De cada 3 llamadas, cerrar una. Nosotros los closes que tenemos, cuando los formamos un poco y tienen un poquito de experiencia, controla un poco el producto, es muy común que estén en un 30% o incluso un poquito más. Entonces, haciendo las cosas bien en llamada, haciendo las cosas muy bien en llamada, un 30% es bastante adecuado. Y luego, en puntos excelentes, sí que he visto alrededor de un 6%. Nosotros, uno del webinar que mejor me ha funcionado siempre, tiene alrededor de eso, un 6,5%. Hemos tenido uno de un 11%, pero era un ticket más reducido, por lo tanto no lo cuento. Y después sí que he visto eso, algún caso aislado de gente de un 4%, clientes que tienen muy buen trabajo, un 8%. Cosas más aisladas cuando se trata de casos muy concretos. De que tal celebridad de repente saca un webinar haciendo exactamente eso, sí que puede tener una conversión un poquito superior, pero un 6% es como lo más alto que he visto. Y en referentes y en supercracks de marketing, es muy común ver un 3 o un 4%. Para que veáis que 6% es como un caso súper, súper, súper extremo de excelencia máxima. Igual que en llamada, tener un porcentaje de cierre de un 80 o un 90%. Que también es común cuando la propia persona, a lo mejor el propio creador o la propia celebridad es la que hace las llamadas, cuando es muy buena en eso, ha trabajado mucho, tiene todo muy controlado, un 80 o 90%, es decir, de prácticamente cerrar todas las llamadas que se hacen. Es bastante común, tenemos clientes que están en esas cifras y sin ningún problema. Entonces, quiero que tengamos claros los porcentajes, porque a veces pensamos, más o menos se cierra lo mismo en webinar que en llamada, nunca jamás se va a cerrar lo mismo, en llamada siempre el porcentaje es muchísimo mayor y sobre todo cuando hacemos las cosas bien. Pero ya desde el inicio se nota la diferencia, pero cuando hacemos las cosas bien, pues eso, implica cerrar prácticamente todo. Entonces aquí puedes decir, vale, ¿y por qué voy a hacer webinars entonces? ¿Por qué voy a vender en automático cuando el porcentaje es tan ridículo en comparación con el de llamada? Entonces vamos a verlo. ¿Por qué webinars? ¿Por qué tiene sentido hacer webinars o no? Lo primero que más se vende es la comodidad, pero para mí es lo menos importante, que es el hecho de decir que si tengo a esos 100 leads, cojo, los mando a los 100 en el webinar, lo ven y ya está, no tengo que trabajarlo. De otra manera, tengo que hacer 100 llamadas individuales con cada uno y obviamente implica trabajo. Y la segunda parte es escalabilidad, que para mí es la más importante y remarco sin equipo, porque podemos hacer el otro proceso ampliando equipo, pero sin equipo. Yo, por ejemplo, uno de los primeros webinars que me funcionó bien, pues pasaban por él decenas de personas todos los días y para mí implicaba cero trabajo y de lunes a domingo pasaban gente todos los días, se conseguían ventas y yo no hacía nada. Está bien, pero obviamente el porcentaje es muy reducido y por eso no le damos tanto protagonismo ahora en comparación con antes. También antes los anuncios eran más económicos, ahora cada vez se encarecen más, etc. Pero la escalabilidad para mí es el punto importante en el hecho de decir, oye, si opto por webinar, que no sea por comodidad y por no trabajar, sino que sea porque tiene sentido a nivel escalabilidad. Pero, a nivel rentabilidad, ¿cómo funcionaría? Entonces, he preparado un escenario ideal y un escenario normal de webinar, de qué ocurriría si planteamos y hacemos un webinar. Entonces, la estructura de webinar la hacemos sencillo, es decir, tráfico pagado. Entonces, cogemos un anuncio y mandamos a 200 personas que nos salen entre 3 o 5 euros de media. Mercado español son números bastante comunes. Hay casos excepcionales en los que a lo mejor alguien consigue registros en webinar por menos de un euro, pero probablemente no de un público muy adecuado. 3 o 5 euros es bastante normal, es común, no habría ningún problema en conseguir esas cifras. Entonces, es un coste de 600 euros por aquí para meter a 200 personas en ese webinar. Después de ese registro, asisten más o menos entre un 20 y un 50%. Nosotros, más o menos de media, siempre hemos tenido un 30%. He visto algún caso muy puntual del 50%, pero vamos a un escenario súper ideal en el que el 50% de esas personas asistan después realmente al webinar después de haberse registrado. Entonces, tenemos a 100 personas que van a asistir. Y después de esas 100 personas convierten un 2%, por lo tanto, hemos conseguido dos ventas. Dos ventas de un ticket de 500 euros, por ejemplo, nos plantamos con 1000 euros. Entonces, con esa inversión de 600 y esos ingresos de 1000, conseguimos un escenario ideal de más 400 euros. Esto está muy bien. Es decir, es casi un ROAS de dos, está estupendo, se puede escalar, y va fantástico. Es un escenario ideal y obviamente está muy bien. El escenario normal, que sería lo común, que es cuando trabajamos con muchos clientes, muchos vienen de haber trabajado de esta manera, y con resultados de este estilo, que es, hacemos el tráfico lo mismo, 200 personas, vamos a un escenario normal que en vez de 3 euros nos cuestan 5, por lo tanto, son 1000 euros de inversión para llevar a esa audiencia, que un 20% de esas personas asisten al webinar, por lo tanto, son 40 personas, y convertimos en un 1%, que son 0,4 personas. Entonces, de ese ticket de 500, equivale a unos 200. Por lo tanto, el resultado de ese webinar son 800 euros. Y es muy común, es decir, nosotros mismos tenemos webinars en los cuales vendemos a pérdidas, porque tiene sentido más a largo plazo, ahora comentaré también eso, pero es muy común coger un webinar y gastarte más en anuncios de lo que después se transfiere en ventas. Y podéis preguntarle a 10 o 15 clientes míos que han pasado por este proceso y vendían un ticket de 600 y les costaba 700 o 800 euros venderlo. Entonces, que sepáis que no es raro, es un escenario bastante normal. El ideal tiene todo el sentido del mundo, pero aquí hay que valorar el hecho de decir tiene sentido para mí invertir 600 euros para ganar 400, más el trabajo que implica todo, programas, etcétera, pero tiene sentido para mí hacerlo. A una escala muy grande sí que tiene sentido, porque es hiper rentable, pero yo en ocasiones, sobre todo cuando le daba muy fuerte a los webinars, a lo mejor había un mes de gastar 20.000 euros en anuncios para facturar 25.000 y dices, oye, son 5.000 de beneficio, está súper bien, pero es arriesgar 20.000 o invertir 20.000 para sacar 5.000. Entonces también hay que tener en cuenta todos estos factores y que para llegar a ese escenario ideal probablemente hay que trabajar, hay que pulir los anuncios, hay que hacer más cosas e implica perder en el inicio. Pero para que tengamos más o menos claro cómo sería un escenario ideal y un escenario normal dentro de trabajar con webinars. Si pasamos ahora a la otra opción, que sería el hecho de llamada con tráfico orgánico, que es un poco como trabajamos nosotros con las personas que están empezando, nos vamos a un escenario ideal y en orgánico trabajamos horas, es decir, toca trabajar, no hay que pagar anuncios, que se podría, pero con un coste de 0 conseguimos 50 personas, menos que con el tráfico pagado, obviamente. Y después pasamos a llamada entre un 10 y un 30%, que es común, desde que atraemos esos leads hasta que consiguen pasar en llamada después de cualificarlos. Por lo tanto, vamos a marcar que un 30% pasan a llamada, que son 15. Cerramos un 30% porque hacemos de manera correcta las llamadas, tampoco me he flipado en coger los números súper buenos, pero de manera correcta hacemos las llamadas y cerramos un 30%, conseguimos 4,5 ventas, por lo tanto, de ese ticket de 500 euros son 2.250 euros. Por lo tanto, como tenemos un coste de 0 en tráfico, el resultado son más 2.250 euros. Y en un escenario normal, lo que sería común cuando empezamos, pues el tráfico orgánico, trabajamos X horas, conseguimos esas 50 personas, pasamos a llamada un 10%, porque no somos tan buenos haciendo eso, un 5, después un 10% los convertimos en llamada, por lo tanto, medio, y conseguimos 250. Hemos conseguido un poquito mejor que en el anterior, pero aún así, un resultado bastante medido lo que quede. ¿Qué pasa? Que con 0 euros de inversión todavía no sale rentable, hemos ganado 250 euros y hacer las cosas muy normal. Y obviamente, con la idea de mejorar aquí, va a flecha más pocha, con la idea de mejorar y subir al ideal, igual que aquí también se haría con el mismo sentido. Pero hay que entender que probablemente cuando empecemos tenemos que asumir ciertas pérdidas, cierta inversión que requiere esa inversión extra que no a lo mejor todos estamos dispuestos o tenemos para realizar. Pero más o menos para que veamos un poco las diferencias. Y después esto, obviamente, se puede potenciar con tráfico pagado y si hacemos un tráfico pagado, pues obviamente los resultados empeoran a nivel rentabilidad porque estamos gastando en eso, pero también nos liberamos a las de trabajo y podemos escalar eso un poquito más. Ahora vamos a la parte del escalado. Voy a cambiar de color que el morado no me acaba de convencer. Entonces, ¿cuándo tiene sentido realizar el webinar y por qué no el hacer las llamadas en ese sentido? Lo que podemos hacer es cuando tenemos más de 50 leads diarios que me puedes decir, ostras, que 50 leads diarios si paso a llamada un 10% o un 30% son 5, son 10 llamadas al día e implica mucho trabajo, no soy capaz de sostenerlo, me llegan de manera diaria, sin fallar, no un día de repente me han llegado 50 leads, me planteo webinars, sino todos los días me llegan más de 50 leads, no soy capaz de gestionarlos de manera individualizada, genial, cojo, y me planteo el hecho de hacer un webinar, hacer una secuencia de emails, de plantear algo para o cualificar esos leads o directamente cerrarlos porque sí que tiene sentido. En la mayoría de los casos la gente a lo mejor tiene 1 o 2 leads diarios, tiene 5 o 10 leads diarios que se cualifican y esto se transforma a lo mejor en 2 llamadas o en 3 llamadas. Entonces para este tipo de trabajo para mí no tiene sentido plantear lo otro y si tenemos 1 o 2 leads diarios tío, le puedes hablar por WhatsApp, puedes ir hasta su casa, puedes hacer una reunión de 2 horas con cada uno que aún te sobran la mitad del tiempo para seguir trabajando. Entonces para ese punto ni loco me planteo realizar eso. ¿Y cuál es la otra opción que me gusta más que es por la que hemos optado en la gran mayoría de ocasiones? Es por ampliar equipo. Si me llegan más de 50 leads diarios y no soy capaz de gestionar todos por email o gestionar todos por chat, cojo y pongo una persona para que los gestione por mí y después no soy capaz de hacer esas 10 llamadas diarias, pues cojo a un closer y hacemos 5 y 5 o hace esa persona 6 o 7 y yo hago 3. Entonces planteamos el hecho de ampliar equipo, formamos a esa persona, cogemos ya una persona formada y aunque haya que pagarle, la diferencia es tan grande de rentabilidad entre uno y otro que sigue siendo más interesante porque el porcentaje de conversión es muy superior y puedes pagarle al closer, pagarle una comisión sobre ventas y aún así sigue siendo más rentable que el hecho de convertir únicamente por webinar. Pero si no queremos ampliar equipo porque hay personas que dicen oye, yo con equipo trabajo fatal, Dan Kennedy recuerdo que lo decía, decía, he trabajado con equipo, trabajo muy mal con equipo, prefiero trabajar solo, por lo tanto hay que plantear cosas en las que tengamos esa libertad. Después, segundo sentido para hacer webinar, que es lo que comentaba antes a largo plazo, es el hecho de la escalera de valor. Cuando nosotros, por ejemplo, los webinars que tenemos son para los tickets más bajos y lo que buscamos con eso es trabajar de manera automática invirtiendo, es decir, en base a no utilizar tiempo, utilizar recursos, en invertir para conseguir que esa persona vaya escalando. Entonces, los tickets más bajos, tickets, por ejemplo, el webinar que tenemos ahora activo son, el ticket son 497 euros, por lo tanto, eso a lo mejor no tiene sentido para nosotros venderlo en llamada, pero lo vendemos a través de webinar, le podemos perder dinero porque a lo mejor cada venta nos puede salir a 600 o 700 euros, pero con la idea de que esa persona vaya escalando hasta que acabe en llamada y vaya a un ticket superior, ya pues a esos tickets de varios miles de euros. Entonces, tiene sentido hacerlo de esta manera si lo que no queremos es pues a lo mejor gastar tiempo porque a lo mejor para esta venta de ticket o a lo mejor porque ya tenemos todo el sistema creado o a lo mejor porque nuestros clientes también de vez en cuando nos lo piden y tenemos que estar haciendo las cosas que nos piden el hecho de plantearse el hacerlo automáticamente. ¿Qué pasa? Que hay alternativas también y no tenemos que pensar que esta es la única que existe. Podemos hacer una secuencia de emails, también funcionan estupendamente, podemos hacer landings de venta más directa para tickets un poquito inferiores, a lo mejor para 497 no, pero para algo de 7, para algo de 47, incluso 97 sí que podemos hacer una venta directa por landing. Y después eventos, pueden ser eventos presenciales, eventos digitales, no tiene por qué ser todo en automático, podemos realizar retos, podemos realizar webinars en directo, podemos realizar otro tipo de cosas para conseguir esas ventas. Entonces, cuando hacemos una escalera de valor tiene sentido en algunos casos realizar esto teniendo en cuenta que a lo mejor esas ventas nos salen a pérdida y que a lo mejor conseguimos una venta de 100 euros gastando de 120 a 130, pero tiene sentido en nuestra estrategia a largo plazo. Y después, cuando tenemos un sistema validado, tiene sentido hacer webinars. Yo no empezaría haciendo webinars ni loco porque, ¿para qué vamos a validar una oferta de manera automática sin controlar tanta la información y encima invirtiendo? Entonces, cuando tenemos un sistema validado, cuando tenemos una oferta que sabemos que funciona, que está validado, que es atractiva para la gente, me plantearía el hecho de venderlo en automático. ¿Por qué? Por el hecho de que solo tenemos un enfoque de venta, que esto es lo que la gente muchas veces pasa por alto. Cuando hacemos un webinar, no podemos estar diciendo en ese webinar, si somos un entrenador personal, por ejemplo, no podemos decir y vas a poder perder peso, y vas a poder ganar masa, y vas a poder tener el culo duro, y vas a poder tener abdominales. Ese mensaje no gusta a nadie. Tenemos que tener ese enfoque claro de decir, oye, pues me voy a dirigir a este nicho concreto, por eso lo he dicho, hay que tener un nicho concreto, y ese mensaje tiene que ir dirigido a ellos. Y si hacemos un webinar de fitness para mujeres, decir, oye, vas a tener el culo más duro que la Kardashian, y ese es nuestro enfoque de venta, y nos centramos en eso. Pero sabemos que si entra un hombre ahí, lo vamos a perder. Entonces, cuando tenemos esa autoridad, tenemos ese nicho, y tenemos esa experiencia de casos pasados en los que trabajamos con otras personas, y hemos conseguido esos resultados, puede tener sentido un webinar, porque es fácil vender a ese tipo de público. ¿Qué pasa con el hecho de las llamadas? Es que tenemos infinitos enfoques. Entonces, para el inicio, 100%, a mí me gusta llamada, por el hecho de que tienes que descubrir cuál es el enfoque de venta. Y lo bueno, es que en la propia llamada tú puedes cambiar el enfoque de venta a cada persona de manera individualizada. Entonces, eres un entrenador personal, y de repente te llega un lead, haces una llamada, y es un hombre de 40 años, con una barriga cervecera que la quiere perder, y le vas a decir, oye, vamos a perder eso, vamos a bajar la hinchazón, y vas a mirarte en el espejo, y tu mujer va a decir, joder, madre mía, cariño, pero, qué cuerpazo te está quedando. En cambio, haces una llamada con una chiquilla de 18 años que dice, ostras, es que quiero poner el culo duro, y haces el enfoque de decir, oye, vas a ir a la playa con el bikini, y vas a subir unas historias a Instagram haciendo la pose esta del pato, que va a ser espectacular, y tienes ya el enfoque adecuado para cada uno. Pero el mismo enfoque, el enfoque de quitar la barriga cervecera, si se lo pones a la chica de 18 años, te va a decir, pero qué me estás contando. Y eso muchas veces es el problema que yo veo más grande dentro de los webinars o la venta automática, que lanzamos o un mensaje demasiado general que cuesta mucho vender, o lanzamos un mensaje que no está aprobado y lo llevamos a un nicho o a un tipo de audiencia que tampoco quiere ese mensaje. Entonces, esta parte, el hecho de tener todo el sistema validado es muy importante si queremos pasar a esa parte. Si no, en un inicio nos toca hacer llamadas, descubrir cuál es el enfoque más rentable o el que mejor nos funciona, o al tipo de público que más nos gusta trabajar con ellos, y entonces, sí que plantearlo de esa manera. Entonces, conclusiones al respecto de todo el tema de los webinars. Para conseguir rentabilidad, 100% orgánico y más llamada. Obviamente, eso tienes un problema a nivel de escalabilidad porque a lo mejor no somos capaces de no orgánico conseguir tanto y nos hace falta hacer colaboraciones, nos hace falta hacer anuncios, nos hace falta hacer marketing influencers, cualquier cosa para aumentar eso. Pero a nivel rentabilidad, orgánico, porque es gratis, solo requiere esfuerzo de trabajo de horas y después llamada porque es el porcentaje de conversión más alto que podemos conseguir. Implica el mayor trabajo de todos, pero si buscamos una rentabilidad, si queremos que el proyecto sea rentable, es el punto número uno. Es más, aunque pasemos luego a venta en automático, a webinars, a lo que sea, yo seguiría manteniendo la rentabilidad máxima por medio de orgánico y llamada, es decir, seguiría haciendo contenido orgánico y trabajo a nivel orgánico y seguiría teniendo llamadas. Aunque no quieras hacer ni una tú, que yo prácticamente ya no hago casi ninguna excepto para clientes muy puntuales, pero seguir haciéndola por medio de equipo porque merece mucho la pena. Para escalabilidad, ahí sí que me plantearía decir, oye, necesito escalar, estoy ya en un punto en el que estoy recibiendo muchos leads, en el que quiero pasar al siguiente nivel, ya estoy ganando mucha pasta pero quiero ganar más, ahí es cuando te puedes plantear, oye, pues paso equipo o paso automático. Si eres bueno con personas, mi idea es equipo porque es fundamental y si dices, oye, yo con personas trabajo fatal, quiero ser yo solo, llevo mi rutina, mi vida y mi tal, bien, ahí sí que te puedes plantear automático porque tienes los recursos, tienes las formas, etc. Pero en un inicio, sobre todo, te recomiendo tener el control sobre la venta, entender realmente qué es lo que busca la persona, qué es lo que ha hecho que compre y tener un control fundamental. Cuando ya tenemos eso cumplido, cuando tenemos la información, hemos controlado la venta durante X tiempo, ahí nos podemos plantear cuál es el mensaje correcto que tengo que poner delante de la gente para que decida comprar. Y ahí, cuando tenemos ese control sobre la venta, tiene sentido el hecho de automático y tiene sentido la parte de equipo porque a ese equipo le tenemos que dar el enfoque también. Y básicamente es eso. Ya sabéis que nosotros trabajamos mucho orgánico y en llamada, sobre todo en el inicio, con clientes un poquito ya a un nivel superior sí que planteamos algo más de automático o más de delegar en equipo, pero toca pasar por los pasos. No está bien empezar la casa por el tejado, así que empezamos en los cimientos y seguimos construyendo. Si quieres ver un poco cómo trabajamos, te dejo un link en la descripción y nos vemos en el siguiente. Gracias.